AMLO revela que América Móvil de Slim fue la telefónica que pagó 28 mil millones de pesos de impuestos. Ahí está portándose como debe de ser, ¿no? Qué bueno que así fueran todos los empresarios. Y también fueran amigos de AMLO, si no amigos, pues también a lo mejor los invitaría a desayunar a Palacio. A la gente buena hay que invitarla a desayunar. Y no digo que Slim sea bueno. Pero no es tan peor o tan rata como Claudio X. González. Lo que quiere AMLO es que paguen. Y pueden trabajar todo lo que quieran en México sin contratos leoninos. Sin afectar el bolsillo del gobierno. Que es nuestro bolsillo al final de cuentas. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la empresa América Móvil, propiedad del empresario Carlos Slim, con quien desayunó hoy día lunes, pagó 28 mil millones de pesos de impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario dijo lo siguiente, y aquí está. Nada se esconde. A ver qué va a decir Fox. A ver qué va a decir Calderón. A cabrón este hombre, cómo les cobra. Y no por eso son enemigos del presidente. No amigos, no. Esta es su obligación. Pagar los impuestos. Escribió Hablo, hoy, después de desayunar con Slim. Desayuné con Carlos Slim, ¿qué? Además de amigo y buen empresario, contribuye al desarrollo del país. Por ejemplo, América Móvil vendió una filial en Estados Unidos y pagaron en México. El 16 de diciembre, 28 mil millones de pesos a la hacienda pública. Hizo un trueque, ¿no? Slim ahí con empresarios gabachos. Y hubo una ganancia, ¿no? Por esa transacción. Paguen. Es que, ¿qué les cuesta, amigos? ¿Qué les cuesta pagar, verdad? Al final de cuentas, lo que ellos pagan en impuestos, les sirve al pueblo. Se hacen escuelas. Se hacen carreteras. Se hacen hospitales, clínicas. Se educa a los estudiantes. Hay dinero para los maestros. Hay dinero para todo mundo. Para el pobre. Para el de la clase media. Hasta para los fifís. Porque si el de abajo tiene, el de arriba agarra. Vean nomás. Vean nomás. ¿A quién le vamos a comprar el papel? Las servilletas. Los jabones. Los desodorantes. Todo a esta churrería. ¿A quién? Ocupamos desodorante para no andar ahí. Medios más dolorosos. ¿A quién? Bueno. Si el pueblo tiene, el que las vende, se beneficia. Pero si el pueblo no tiene, se los va a robar. Un pueblo con hambre roba por necesidad, no por gusto. Entonces, tiene razón López Obrador al decir, si el de abajo tiene, el de arriba se beneficia. Pero antes, antes amigos, fíjense cómo hacían sus treques, ¿no? Antes el empresario le vendía el aceite, el arroz, el azúcar, las galletas, los jabones, los desodorantes al PRI. El PRI, con dinero del pueblo, se los pagaba a los empresarios. Y a buen precio, ¿eh? Un pinche jabón nos lo cobraban a cien baros. Un jaboncito, ¿eh? ¿Y qué hacía el PRI? Lo metían en varias bolsitas, ¿no? Y hacían sus despensitas. Y agarraban su moral y vámonos a repartirlo a los pobres. Hay que dárselos allá. El pinche pueblo no tiene para tragar. Hay que mandarle aceite, frijolito, arrocito. Eso era lo del PRI antes. Ahora el dinero lo tiene el pueblo para comprarle directamente al empresario y que los gandallas políticos no obtengan ganancias. Eso es, amigos, lo que hace López Obrador y eso es lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia.